El índice de precios al consumidor disminuyó 0,95% en septiembre del 2022 con respecto al mes anterior. Este mes es el primero desde julio del 2021 en que el índice registra una disminución y esta variación mensual negativa es la más alta que se ha presentado desde julio de 1983, es decir, desde hace más de 39 años. Con este resultado, la variación interanual del IPC a septiembre del 2022 se ubica en 10,37%. Los bienes y servicios que más contribuyeron a la disminución del índice durante el mes se agrupan en las divisiones de transporte y alimentos y bebidas no alcohólicas. Estas dos divisiones son las que tienen una mayor ponderación dentro del índice debido a que son las que representan un mayor gasto de consumo por parte de los hogares. destaca la gasolina con una disminución en sus precios de 12,52%, el tomate con una disminución de 45,20% y otros como automóviles nuevos, el diésel y el boleto aéreo. De los 289 artículos que conforman el IPC, un 32% disminuyeron de precio, un 55% aumentaron y únicamente 13% no presentaron ninguna variación. En cuanto a disminuciones de precios, destacan algunos artículos como la papa, paquetes turísticos al extranjero, transporte en autobús, frijoles y transporte en taxi. La disminución se registró en el IPC durante este mes de septiembre. Se ve principalmente a rebajas que entraron a regir en los precios de los combustibles durante el mes y también a la disminución en el tipo de cambio del dólar que se ha presentado durante este mes de septiembre. Esto debido a que hay varios bienes y servicios dentro del IPC cuyos precios son cobrados en dólares.